bueno y ahora que hacemos macho? he encontrado el camino bloqueado por un derrumbe, así que vamos a intentar pasar. ¿no es mejor por la derecha? 1, 2, 3 estoy frenando... 1, 2, 3 eso debe ser de ecuador ya, quizás quiera a la izquierda voy a preguntar yo creo que tenemos que entrar ahí, ¿hacemos por partes? no sé que de aquí el otro entra ya con ganas de cruzar ecuador tengo un problema con mi certificado de las vacunas covid lo tenía guardado en el móvil de hace meses y bueno tuve que resetearlo al estado de fábrica porque me iba muy mal tenía una copia de seguridad pero ese documento pues no se me guardó he intentado obtener un nuevo certificado y como hace más de nueve meses que no me pongo una vacuna covid no me dejan descargarlo así que al final he encontrado un documento de todas de todas las vacunas que allí salen las de covid no es un documento de la unión de la unión europea así que espero que esto me sirva hola buenas si todo bien, gracias ya está, ya está, ahora sí bueno estamos ya en ecuador acabamos de entrar tenía esa duda de si me dejarían entrar porque no tengo el certificado de vacunación no me lo han preguntado así que he pasado sin ni siquiera tener que enseñar un documento y ya estamos en ecuador bueno hemos pasado la noche aquí en tulcán porque ayer se nos hizo tarde y ahora saldremos y empezaremos la ruta tranche ecuador muchas ganas porque me han hablado muy bien de ella y bueno parece que va a ser espectacular y al mismo tiempo muy dura y nada hoy no haremos muchos kilómetros queremos llegar a un refugio que está en la reserva del ángel que está unos 35 kilómetros así que son las 12 a a ver si en tres o cuatro horas podemos llegar acá todo carchense que vive a las afueras de tulcán es decir en el campo tienen la costumbre de jalar dedos bueno aquí tiene que venir bastantes ciclo viajeros porque es una ruta muy conocida pues por el momento gracias a carapaz es un ciclista muy reconocido a nivel mundial así es más la la fama que tiene porque porque luego vas allí la gente generosa amable te ayudan todo es como tienen aquí en ecuador si van para la costa que es vayaquil aquí es la parola, ¿van a hacer la parola acá? si, antes de que se vean tomémonos unas cosas ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? ahora con toda la comida que llevo igual casi pesa 50 quizá prefiero no saberlo ¿cuánto demora más o menos a llegar? en fin finales de enero, enero diciembre si vas a un buen ritmo a mí me gustaría en enero estar allí pero cada vez lo veo más difícil jajaja se va con nosotros tío jajaja jajaja bueno y ahora que hacemos macho? he encontrado el camino bloqueado pero es un derrumbe así que vamos a intentar pasar ¿no es mejor por la derecha? a ver sería mejor quitarle las alforjas pero me da un palo jajaja bueno no sé si puedo subir aquí ¿sabes lo que sería mejor? si pasásemos primero una entre los dos y luego la otra ya eso debe ser de hace poco porque Andrea la chica la cicloviajera esa no me dijo nada de esto que me caigo joder vamos a ver estaríamos mejor con una bikepacking ¿eh? sí 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 un caminito muy delgado un caminito muy delgado uff esto pincha vamos bien ¿no? vamos bien ¿no? vamos bien ¿no? no había ningún desvío aquí bueno aquí hay camino ya parece que ya hemos pasado los derrumbes y el camino vuelve nos quedan unos 7 kilómetros para llegar al refugio pero vamos muy lento y hostia otro otro derrumbe ha habido ya unos cuantos de estos es que está todo abierto aquí además del suelo cuidado que no pongas la rueda en esta raja ahí en el suelo bueno uno más de los derrumbes pero este es complicado me voy a poner al otro lado porque se me cae la bicicleta pero creo que se puede pasar bien hay como medio metro ahí pasé uno parecido en la ruta del volcán Machín bueno a ver como hago esto vamos venga otro allí la carrera de obstáculos vamos hay Nexus vamos vamos los vamos aquí no es aquí me Bueno, a ver si no pinchamos, será increíble, ¿eh? No sé si podré subir este trozo, tío. ¿Eh? No sé si puedo subir esto. No sé cómo puedes empujar, tío. A ver, no, se tiene que levantar un poco. Vale, espera. Tú tira el manillar y yo levanto... Espera, espera. Es que aquí hay esto, tío. Aquí no... Espera, espera. Una, dos, tres. Vale, estoy frenando. Uno, dos, tres. Vale, ya la tengo, ya. Esta es mía, ya. Ya está, ya está. Si está cerrado, pues todo con nosotros. No me imaginaba que sería así, tío. Pensaba que sería una mierda casita. Vamos, tío. No, no. Qué tal? No. Añézame. Gracias por ver el video.